Entonces, queda la resolución muy mal. Y una vez, un pájere dijo, Madre, ¿eso dónde lo grabaron? ¿Con qué lo grabaron? ¿Con una caja de fósforos? Una hora sí. Está más ridículo. Fue con un encendedor, sí, po. Yo lo entendí muy bien, ¿qué fue lo que quiso decir con esa mierda? Esos comentarios son... El malo que dijo es, voy a verlo. Ah, dijo, Madre, voy a verlo en una calculadora, dice el Madre. Sí, porque estaba seguro pixeleado, ¿verdad? Entonces, él pensó que yo iba a decirle, uy, qué tipo tan, tan, tan inteligentillo. Sí, sí. Y luego le ofreciste darle lecciones de humor para hacer chistes más sarcásticos. Y le dije, ya que lo estás usando en una calculadora, ¿por qué no lo multiplicas por lo que me importa? ¡Pum! ¡Uy, qué malote! Uy, uy, qué miedo tirarle un comentario a Pérez en redes sociales para que me responda así. ¡Puta, me asusté! ¡Y estamos una semana de Halloween! ¿Cómo le responderías vos? ¿Cómo le responderías? Andate para la mierda y ya. Tiene un certificado de amistad. En el peor de los casos... ¿Esa sería su respuesta? Discúlpeme, pero eso fue una manera estupenda de responderle a un policía. Está bien, es cierto. En redes sociales uno no pelea con la gente, man. Eso es de tierras. ¡Ay, por favor, man! Pelearse en redes sociales con un hater que te va a criticar, man. Vos jamás borras el comentario que ya que sea víctima. ¿Pero qué te pasó esta semana? Que ande por algún lado en Twitter... ¿Dónde andabas? En el Tíbet, güey. Que ande por algún lado en Twitter quejándose de que ese maje cuando uno pone comentarios los borra. Y que quede el maje como un fucking pussy. Y uno tranquilito y en paz, no pierde tiempo. Pasando tres horas ahí, debatiendo con un hijo de puta que ni sabe quién es, man. Que probablemente es un matoso de 14 años. Ahora sos paz y amor. Sí, soy paz y amor. ¿Fuiste a qué? A hacer el seminario de yoga con Walter Campos. ¿Eso fue? Bueno, sí, sí fui. Pero porque ¿quién no quiere tener a Walter Campos a la par ahí estirándose y haciendo flexiones? Todo el mundo quiere eso. O sea, pero... O sea, yo quiero estar a la par de las damas que están viendo a Walter Campos haciendo flexiones. Que son puras señoras, porque esa es la verdad. O sea, Walter Campos y la fanaticada en general son señoras. Ajá. No debe confundirse con el humorista favorito de las señoras, porque Walter Campos es más conductor de televisión que humorista. Sí. Sin ánimo de ofender, ¿verdad? Yo sé que ha hecho sus intentos de humor, pero no. No es 100% humorista. Entonces, pero ahí sí coincidimos con las señoras. Entonces, sí, me sirve para ir a hacerme publicidad. Ok, ¿no? Está bien. Sí. ¿Y tenés fotos de eso? No, 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 no. No se permitía. Walter Campos es como Dave Chappelle ahora. Ajá. De que usted tiene una actividad de él, no puede entrar con el celular. Hay que dejarlo afuera. Yo pensé que lo hayan censurado en Netflix. Digo que lo hayan cancelado en Netflix. Todavía no. Todavía no. No he dicho nada transfóbico. Neopentecostales. Tenemos a Neopentecostales y todas. Estoy estrenando unos lentes especiales. ¡Ay! Pero qué guapú. Un día nos estábamos preguntando cuánto valdrán los lentes que usa Ignacio Santos. Carísimos. Han de ser carísimos. Y feos. Oiga. Son feos los hijueputas y son carísimos. ¿Quién dice que solo tiene un par, güey? No, hombre. Tiene un pichazo. De todos los colores. Yo le he visto transparentes, redondos, cuadraditos, negros, azules. Pero hay unos que son los más feos, pero se ve súper fancy. Sí, pero son feitos. Son unos que dicen crisis de la mediana edad que son como redondos. Pero esos, madre, son cartier, madre. Eso yo les calculo un rojo. Mil dólares, madre. Valen esos lentes. Por ahí pueden andar entre los 700 y los 2 mil dólares. Y esos que andas ahí son como para antireflejos, ¿verdad? Se les nota como... Estos son de 12 mil pesos, más o menos. ¿De 12 mil pesos? 12 mil dólares, perdón. 12 mil dólares. Estos lentes son... No tienen aumento porque, como ustedes saben, yo soy operado de la vista. Yo hice trampa. Pero me dijeron que estos lentes son mágicos. Ajá. Esto parece el club de los mentirosos. Ajá. Estos lentes bloquean la luz azul. Sí, por eso te estoy diciendo. Pero no, es que es distinto del antireflejo. Los antireflejos era una cosa más estética para que cuando usted esté en pantalla no se vea todo el reflejo de todo, ¿verdad? Y teóricamente también el antireflejo es porque, digamos, las personas miopes, vos sos exmiope, entonces te excluyo de esta... Pero fotofóbico. Si te doy problemas con el exceso de luz. Por eso nunca he podido, pues, afianzarme mucho a la religión cristiana. Por el hecho de que buscan la luz. Buscan la luz. Y de esa vara, no me sirve, ¿verdad? Porque, ¿cómo voy a estar yo encandilado por la vida? Sí, 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 sí. Pero estos lentes supuestamente... Sí, presenciar un milagro, digamos, lo deja uno... Lo deja uno sin poder manejar tres días. Yo la única virgencita, la que iba a ver, la aparición, era cuando iban a la de Zarapiquí. Ajá. Porque no aparecía. Porque no aparecía. O sea, la gente llegaba ahí... Eso sí estaba en baja resolución porque yo vi fotos. Venta de humo máxima. Yo vi fotos y ahí en el cielo, man, necesitan actualizar ese equipo de proyecciones de milagros. Es que todo el mundo era... Porque, man, está como a 8 bits, güey, con esa vara. Todo el mundo era... Yo creo que ahí está, ahí está. Sí. Se hizo una nubecita. Ahí está, ahí está, se hizo... Todo el mundo iba a ver lo que quería ver. Madre, que se fumaban... Que se fumaban los que veían constelaciones y veían una osa en la osa mayor, güey. Ah, y que se fumaban... De dónde sacaron que una osa era... Que eso era una osa. Eso es un sartén. Sí. Son cuatro estrellas. La osa mayor. Son... Sí. Y la osa menor también. Es lo mismo con la virgencita. ¿Quién? ¿Todavía están vivos los de Fátima? No, madre. Ya se murieron todos los de Fátima. Y me parece que en el 2012 se murió la última. La última que quedaba. Ajá. La última de Fátima que quedaba. Es que yo quería entrevistarla. Sí, eso hubiera estado interesantísimo. Para ver ahí más o menos qué nos podía ayudar para vender otro negocio, ¿verdad? Nuevas apariciones de vírgenes y santos. Es lo que yo quiero hacer. Hacer como una venta... Un paquete turístico. Un paquete... Un paquete turístico y sí te costa rica reactivar la economía, pero meter más vírgenes. Más vírgenes. Sí, meter más vírgenes. ¿Vos decís turismo de milagro? Sí, ¿por qué no? Turismo de milagro. O sea, en vez de turismo médico... Ya existe. O turismo sexual. Ya existe. O turismo de deportes extremos. Ya existe. O turismo de... No pagas vos turismo para ir a Roma. Ir al Vaticano y conocer el Vaticano y la cripta donde supuestamente estuvo Jesús y todo. Ajá. En Chile pagan turismo de contacto extraterrestre. Porque van a... Ah, para ir a ver los campos. Para ir... No, en Chile para ir a hablar con entidades alienígenas. Se llama... Se llama turismo inter... Inter... Este... Estelar o algo así. No, mentira. Sí, algo así. Ah, eso. Sí, porque los mades, digamos, reciben aliens, pero de forma... No pagan impuestos ni nada porque... Aliens era, ¿verdad? Sí. Reciben aliens. Aliens. Ajá, ajá. Es el lenguaje inglesco de aliens. Según el mades de... ¿Cuál es el de Discovery? ¿El History? Ajá, el de History. El de History. Eso. Aliens. Ajá. Es como... Aliens. No sé. Bueno, el punto es que ahí... Y entonces los mades dicen... Bueno, aquí se aparecen extraterrestres. Entonces, nosotros, ¿por qué no podemos decir aquí se aparecen vírgenes? Exacto. Jesúses. Sí. O sea, yo no entiendo... Ángelas. Tanta cosa que está pasando ahora. Jesúses. La marca de la bestia en código QR. Ajá. Pandemias. Este es el momento para agarrar a devotos católicos y cristianos que quieren mensaje. Claro. Y no tenemos la tecnología. Sí. No tenemos los speakers, no tenemos... Pucha, ahora reaparece Tupac en holograma. Tupac. Ah, sí, verdad. Tupac en holograma. Aparece el mae. Aparece... Tupac en holograma apareció hace como seis años, ¿no? Por eso. Imagínate la tecnología ahora. Y no podemos hacer un holograma todo pichudo de que aparezca la Virgen de Fátima. Fátima 2.0. En buena resolución. Esta vez en buena resolución, no tenemos que hacerlo ni siquiera aquí, nos vamos a Guatuso, nos vamos a algún lugar bien lejano, no hay un Fátima aquí. Bueno, usted no fue a un festival de las artes donde proyectaban unas varas en el museo, que se veía como esa vara era. Sí, 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 sí. Todos los fines de año, ¿no? ¿Cuál Virgen le hace eso a usted? No proyectan los renitos y el cochecito de Colacho en el Museo del Niño. Al Chile, los renitos. Ah, no, maestro, lo que hay que hacer... Sí, sí, sí. Madre, entonces usted agarra ahí un montazal en Zarapiquí. No, pero es que hay que agarrar el branding. El branding es lo importante. ¿No tenemos acaso un Fátima en Costa Rica? Yo creo que hay una región acá que se llama Fátima. Sí, Fátima de Samparados. Fátima, ahí está. Yo conozco. Y de Sampa, queda cerca para mover el equipo. Madre, y en Fátima, en ese pueblo, si no mal recuerdo, madre, hay exactamente como... Hay como un cerro, bueno, había, yo no sé todavía. Hay como un cerro, madre, y uno sale del barrio, madre, y camina, no sé, y está como un portón donde uno ingresa al cerro, madre. Entonces, en ese lugar está como... Es como, madre, eso es legítimo, una sala de milagros, madre. Está para poner la tarima ahí con predicadores de lo que sea. Está para poner ahí los... Uno proyecta a la Virgen en la montaña. Ahí se puede proyectar la Virgen en la montaña, madre. Dice... ¿Quién dice que le queda 500 metros de la casa a Fátima de Samparados, Arturo? No, espérate para ver. Vamos a ver que sea... Arturo, sí, dice Arturo, Fátima de Samparados queda como a 500 de mi casa. Ah, dice que como a 500 de la choza. Siempre estoy a punto de morirme por algún carro, me jalan para allá. A ver, madre, sí, sí, sí. Ya empezamos con la borrachera hablando, ¿verdad? Sería agarrar, ir a Fátima de Samparados, utilizar el mismo branding de la Virgen de Fátima. Hay otro barrio, Fátima en Heredia, podemos tener una sucursal. Dos Fátimas, ve, ya hay dos Fátimas. Entonces... Pero no, no habrá que comprar los permisos del Vaticano. De Fátima de... Ay, no sé. Fátima es en Francia, ¿verdad? En Francia. Polonia. Polonia. Polonia, no, no. La Virgen de Fátima no era de polacos. Va a variar, porque siempre esas apariciones religiosas son en Polonia, no sé por qué. Y, mae, yo estoy casi seguro que es... Ay, ahorita nos lo confirma Vilches, mae. Creo que era en Polonia. Yo digo que es Francia. Francia, no, no, creo que era en Polonia. Creo. Portugal. Estamos mamando los dos. Ah, ¿era en Portugal? Claro. Bueno, pero yo estaba más cercano porque era con P. No, porque Francia... Yo decía que era en París. Por una letra me pegué. No más, no trate de... No trate de negociar la piedra con la rana aquí en... ¿Quién quiere ser millonario? Usted dijo Francia, yo dije Polonia. FP. Hay una distancia bastante considerable en el alfabeto. ¿Pero cuál está más cerca geográficamente? Geográficamente de ahí, pues, Francia. Ajá. Sí. Pero de ahí no, no. Repetimos, mae. Repetimos, mae. La piedra. La piedra. En fin. Toda esta mierda para hablar de unos santeos. Oiga, y esos santeos están bien bonitos y te han ayudado a no reflejarte la luz azul. No hacen absolutamente una mierda, sigo exactamente igual, todo lo veo igual. Yo te veo muchos reflejos azules. Ustedes le ven reflejos azules en los santeos, vean. O sea... Se le ven reflejos azules. Esa es la idea. La idea es de que la luz azul, que es mala... Quede ahí pegada en los... Quede aquí, atrapada. Ajá. Y no entre a mis ojos, que haga contacto con el cerebro y me produzca todas las cosas que aparentemente, desde hace dos años... La luz azul. Se sabe que la luz azul produce. Entonces ahora, como desde hace dos años la luz azul ya caga tanto el cerebro humano y produce insomnio y yo padezco de insomnio, entonces me están recomendando que si estoy frente a la computadora mucho rato, utilice protección. Es como en la vida. Todo lo que te sirve de algo, dicen, use protección. Ve, dice que hay una iglesia en Portugal, una calle en Francia y otra en Italia. Pero de momento vamos a usar... La iglesia de Fátima. Debe ser eso, que yo pienso que seguro hacen muchas actividades en... Aquí hay una iglesia de Fátima también. Hay una iglesia de Fátima como en el... Sí, claro, como... Pero creo que... Esa es la que está por el... Pero esa es como Curriabat, ¿no? No, yo creo que esa es la que... Si no me equivoco, esa es la que está por el tribunal... Por el tribunal supremo de elecciones, ¿sí? Por la corte. Ah, pero entonces sí es Fátima, pero Fátima de Chepe. Ajá. No, esa se llama la iglesia de Fátima, pero... Que está a la par del... A ver, no estoy seguro de esto, pero me parece que es la que está a la par de la asociación china. Ajá. Pero estoy de acuerdo. Son como ya 20 años en los que no se ha podido hacer un buen negocio lucrativo a costa del catolicismo desde hace 20 años, desde que se fue lo de Radio María y Padre Maynor. No, el... Viene siendo buena hora de ya empezar a... Bueno, ahora del Espíritu Santo es el otro negociazo que está haciendo el Don Mascarilla, pero... Bueno, sí, pero... Y el... ¿Cómo se llama el...? Pero ya uno masivo de gente... La romería no es un negociazo, ¿no? Sí, pero es que ya está amparado por la tradición nacional y un feriado nacional. Ya hay mucha cosa por medio de... por ser estado confesional. Pero en cuanto a negocio propio, comercial, comercial, nada de índole masiva como lo fue Radio María y Maynor. Sí. Acordate las aglomeraciones en la sabana. Maynor, levantando los brazos como el líder del mundo entero, dando su gran discurso. Y a la par, Monseñor Román Arrieta puteadísimo porque él no es el centro de atención. Uh... Esa barama fue el equivalente a cuando Diana se casó con Carlos y Camila Parker estaba ahí como a 50 metros de distancia enjachando a los recién casados, toda puteada. ¿Vos te acuerdas de la historia de Camila y de Diana y Carlos? Ese triángulo. ¿Quién es este? Camila Parker no era la... La amante. Ah, era la amante. Sí, era la que estaba ahí desde siempre fue novia de Carlos. No puede ser. Pero Carlos lo obligaron a que se casara con Diana porque era más joven, más bonita y daba una mejor imagen real. En la realeza. Pero Carlos nunca se quitó a Camila de la mente y el corazón. Por eso es que luego apenas se divorciaron, ¿qué hizo Carlos? Se casó con Camila. ¿Y ahí siguen casados? No. Ajá. ¿Cómo dicen? ¿Cómo crees que se la haya echado Camila? A la PRI. A la PRI. A la DI. Yo creo que tuvo que ver más el hecho de que Diana había hablado muchas pestes de la familia real, el hecho de que su último novio era musulmán y otro montón de cosas que dudo yo que le ayudaran a la realeza británica, lo cual desencadenó que ¡ups! ocurriera un accidente de tránsito. Así que coincidencia. Pero no quiero especular porque luego me denuncia la realeza británica por difamación, ¿verdad? Sí, después se enoja Brandon Turuño, May. Sí, o Netflix, porque les estoy cagando la última temporada de The Crown, ¿verdad? Porque en teoría la próxima temporada lo que se viene es todo el asunto del accidente de tránsito. Bueno, perdón, accidente de tránsito. Viene a toda velocidad hacia un túnel la nueva temporada. De hecho, la nueva temporada viene así, ¿verdad? Y viene un carro y atrás dice Princess on board. Oiga, vea lo que dice. Vea lo que dice, ¿no? Y dice que se parece un toque a los anteos del ministro Salas. Uy, favor, ¿qué me hace? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si puedo poner la misma cara de ahuevado. Así, ¿verdad? Cara como de que estoy harto de tener que lidiar con el poco de ignorantes antivacunas. Hijos de puta del país, déjenme hacer mi trabajo. No soy un puto nazi, no soy un puto dictador. Estoy haciendo medidas propias de un ministro de salud en una pandemia porque por algo soy máster en epidemiología en una universidad extranjera. Pero tengo que lidiar con un poco de palurdos y letrados. Esa es como la cara que tiene Carlos, perdón, Daniel, cuando sale en la televisión. Yo diría que mejor arranquemos, ¿verdad? Arranquemos, arranquemos, sería conveniente. Sobre todo por el tiempo que tenemos así, tan cargado. Sí, sería como conveniente, así como hacer una arrancadilla. Arrancamos, entonces, sí. Arrancamos. Pero bueno, antes de arrancar. Arrancamos, sí. ¿Antes de arrancar? Sí. Esperando que no me vuelva a llamar este cabrón que me estuvo llamando. Todo el día para llamarte. Todo el punto día. O sea, y justamente, es como que se vaya la luz ahora, cuando no se fue durante todo el día. Pero no se va a ir. Pero eso sí, lo que sí no se va, lo que sí quiero que se quede hoy, son los titulares de lo que ha pasado en la semana. Con el presente. ¡Informativo! Mark Zuckerberg le cambiará el nombre a Facebook. Se cree que le pondrán uno de los nombres más quemados como Mateo o Matías. Y si es chiquita, Valeria o Valentina. Nombre muy millennial, por cierto. Fabricio propone acabar con los presones con el Transcam. Transcam. Es un transgamafóbico. El cantante cristiano, que ahora es diputado, que fue diputado y ahora quiere ser presidente, hizo las bases con la tecnología sexualmente diversa. Y ahora pretende usarla para, según él, acabar con el congestionamiento vehicular. Creemos que antes de pensar en esa solución, el predicador molesto se fumó un poco de orégano transgénico. Vuelven las corridas en Zapote. Contrario a lo que podría pensar una persona oriunda de España, las corridas de Zapote no son eyaculación femenina, sino una actividad taurina. Si hubieran sido de ese tipo, podrían haber abierto esa vara hace dos años. Arquitectos de la Asamblea Legislativa sorprenden a todos con una cascada interna secreta. El edificio de la Asamblea Legislativa ahora cuenta con una maravillosa lluvia artificial que dejaron de sorpresa a los arquitectos e ingenieros para que los diputados pongan las barbas en remojo. ¿Qué tecnología de edificio? ¿Qué edificio más bien hecho? Me encanta, en fin. Indigente bebe alcohol en iglesia y sacerdote dice que es motivo de reflexión, no de burla. El sacerdote se mostró molesto, pues el único que suele beber durante la ceremonia católica es él. Las personas que se burlaron del indigente cuando se empujaba una cuarta de montano con boca de hostia, se sintieron avergonzadas y sacaron su pacha también. Transplante de riñón de cerdo a un humano. Rámela con la mano. La expresión riñón de cerdo es ahora algo médico y no solo un delicatessen de carnicería. La Universidad Hispanoamericana se vio obligada a abrir una nueva especialidad llamada puerco nefrología, donde la mascota será Peppa Pig. Cuando no se sabe otro cerdo. En fin, la reina no acepta premio de ancianita del año. El premio que da una academia europea cambiará de nombre para que la próxima vez la reina lo acepte. Y este será premio a la roca y... ¡Esp! Y esto es La Paja Nocturna. ¡Pi-pi-pi-pital antes de dormir! Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países... Eh, no es lo que parece. ¡No es lo que parece! Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Antes de... ¿Dormir? ¡Dormir! ¿Cuál pandemia? Y así suena la paja nocturna Transmitiendo desde de la ciudad de Tibás. ¿Quién gritó? Ya adiviné. Desde la ciudad de Tibás. Yo soy Pablo Pérez y conmigo está el señor Javier Medina. El mismo que viste. Y calza aquí ubicado desde los lluviosos y pegajosos, resbalosos, resbalosas aceras, tibaseñas. Casi me malmato ayer. Yo ya no, casi te patinaste. Sí, una patinadota aquí para arriba. Hiciste un skate, ¿cómo se dice? Un skate inalámbrico. Surfing, surfing USA, pero sí, sí. Fue una de esas caídas que no me caigo, pero la resbalada es humillante. Ajá. Porque había gente caminando. Entonces eso le puede pasar a cualquiera, pero cuando le pasa a alguien es gracioso. ¿Y por qué no? Porque no hiciste el toque de que cuando te resbalas, después das y la gente ya te dio, das dos pasos y volvés a resbalarte y después das otros dos pasos y te volvés a resbalar. Legítimo. Para que la gente piense que caminas así. Que todo es así, que todo fue debidamente calculado. Sí, lo debía haber pensado, pero no, yo soy de la vieja escuela de que si pasa algo yo simplemente camino más rápido y bajo la cabeza y trato de no hacer contacto visual con nadie como que si fuera invisible. A mí me parece que usted frunce el diseño, lo cual va a ser más divertido después del resbalar. No, porque todo eso es dar énfasis. Yo soy como de... y me voy. A mí lo que me da cólera es la gente que se resbala, casi se cae y después y vuelve a ver y busca a alguien que haga contacto visual sonriendo. Casi me resbala. Yo siempre le quito la cara. Yo es como... No vi. Es más como si acabara de hacer una maroma, weón. Como si acabara de hacer una maroma y uno es como... ¿Qué le pasa, weón? Yo no vi nada. Sí, no, no vi. No vi, no vi nada. Yo no sé, no sé qué pasó. No sé, no sé. Entonces aprendí la importancia de simplemente tener perfil bajo. De ahí viene la vara perfil bajo. Usted baja la cara y no lo ven. Ajá, ajá. De ahí viene lo de que quiero mantener un perfil bajo porque está cabizbajo y humillado. Ah. Sí. Está interesante ese toque. Yo pensaba que perfil bajo era más bien como... O sea, eso sería... Me parece que eso era más bien como perfil inclinado. Como perfil inclinado. No, porque inclinado sería como cuando haces... ¿no? O adolescente moderno, ¿no? Que son todos ahí... una puta huevasón, ¿verdad? Que andan así siempre... Pero no, perfil bajo es directo, así hacia abajo. Como queriendo autofelarse. Ah, ok. Ok. Hablando de autofelarse, eh... Quería saludar... Bueno, ¿qué hace el secuey? Así, eh. Saludarte a vos mismo. No, quería saludar... No, porque saludarme a mí mismo sería aquí en el espejo de acá, ya güey, ¿verdad? Eh... Quería saludar a la gente del TEC de Cartago, del Instituto... Instituto Tecnológico de Costa Rica, se dice el nombre. Es el nombre correcto. Por invitarte. Por invitarme a mí, a don Pablo Montoya, que estuvimos este pasado viernes 22, 22, sí, en el TEC. Actuamos en vivo y en directo en el Auditorio de las Artes, el grande, es todo bonito. Y eso fue en el TEC el pasado viernes, por el cierre de las actividades de la Semana de la Administración. Lo que más me sorprendió era que cuando llegué no había un alma. El día precioso, el día de Cartago, el viernes, estuvo precioso, soleadito, lindo, regreso a Chepe, horrible, nublado. Siempre es al revés. Uno se queda, cuál es la ciudad de las brumas aquí, ¿verdad? Yo pedí... Yo sabía que ya había actuado ahí una vez antes, entonces... Sí, sí, ahí tienen de todo, tienen luces. Tienen un equipazo, entonces yo una vez dije, a mí por favor dame micrófono de diadema. Yo quiero ir manos libres. Pues cada vez que hay opción de ir manos libres, yo prefiero ir manos libres. Yo soy feliz actuando manos libres. Como si fueras una conferencia de TEDx. Del TEDx, yo soy feliz porque es lo más cercano a un TEDx que voy a estar, entonces en mi jupa es como de que me muevo para arriba, para abajo y puedo mover las manitas y hacer mil cosas y meterme las dos manos en las bolsas, eso me encanta. Y ahí estuve el viernes y de ahí salió todo bien y fue bonito como sentir ese regreso a escena con gente, muy importante, gente orgánica, artesanal. Qué gacho ese toque de que todo el mundo está con mascarilla y uno no puede ver las risas, entonces uno nada más ve a la gente como... O sea, si ya es mucho, uno es como... O sea, la gente nada más como... A veces hacen así, pero a veces es nada más... Y uno dice, madre, ¿qué pasa? ¿Están riéndose o no? O tosiendo. Deberían ponerle a las mascarillas como en EPA, que les están poniendo una sonrisa, madre. No, porque luego algo no les cuadra y tienen que ponerse la otra mascarilla de cara en pute. Sí, pero... Sí, no, y se vería muy feo una sonrisa. O una que tenga velcro y le puedas cambiar el gesto. Madre, ¿por qué velcro, no? Que tenga un... Se le pone un broche en el centro para que usted nada más tenga la sonrisa así y después la pone así y es cara triste. Bueno, también sí, lo gira. Yo prefiero velcro, para que sea más dramático. Madre, es que... Y después... Y después estar poniéndole... Y después estar poniéndole... Quitándose y poniéndose el velcro, madre. Imagínese cómo sonaría esa mierda. ¿Rico? Sí, suena. Todos haciéndolo a la vez va a sonar como Optimus Prime, transformándose. ¿Quién fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue, Arturo? Repita, Arturo. Arturo, madre. El típico heckler a este... Perdón, perdón, perdón. Es que está en una reunión, ma. Y se me esmutié esa carajada. Disculpen, más bien. Madre, ese es el peor heckling que me han hecho en mi vida, ¿entiendes? O sea, acaba de llevarse. Acaba de llevar... Madre, ¿sabes que uno esté, ma. En un escenario, ma. Hay un hijueputa en el celular, ma. Ahí, ma. Ahí, como... Hablando. Y uno le devuelva. Madre, ¿qué dijiste? Madre, no. Sorry, ma. Es que estoy en una reunión. Y se vaya para afuera, ma. Una reunión. Un domingo, en la noche, y está en una reunión. Ve, Arturo, ma. Arturo, no es momento... No es momento para aparentar que sos importante. No hace falta. Eso se hace entre semana. Cuando te quieres ligar a una, ma, eh. Y tienes que decirle, oye, sorry, perdón, es que te tengo que dejar porque me entró una vara para una reunión. Ahí es cuando usted impresiona. Aquí no es momento para impresionar a nadie un domingo en la noche. Y lo peor todo es que en vez de dejarnos ahí, ma, preguntándole, ma, eh, ma, eh, se devuelve, ma, eh, ya. Debe tener la... Ma, eh, estar en la reunión aquí, ma, eh. Y está en el brete a la vez. Y nosotros estamos por allá, guan. Y el ma, eh, y el ma fue. Click. Ma, sorry, ma, eh. Estoy en la reunión. Sí, no, no. Y de que tenga cuidado porque uno nunca sabe cuándo puede estar en plena reunión. Ma, eh. Ahí el brete y pueda, pues, tener ese tipo de cosas, ¿verdad? Imagínate cómo podríamos comprometer a Arturo de que tenga los audios abiertos y... Ma, Arturo, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, ma, y que es esa barbaridad de que usted está en una reunión y, ma, y qué pasa si nosotros necesitamos que busque algo, ma, eh. Sí. Que busque, que busque algo de Fátima, algo de Polonia, algo de, ma, eh. Que haga otro experimento con una bolsa de té, ma, eh. ¿Qué pasa, ma, eh? Chingo de pasante. Un bicho. Ma, eh, eh, qué pasante, ma, eh, más. Te pasaste de pasante. Te pasaste de pasante, cabrón. Uy, hablando de mexicanos, un saludo para nuestro amigo Josué Arce, que se encuentra en México. Está en México, Josué. Además, se fue a pasear, pero, pero, pero ahí se fue con sus contactos mexicanos. Se ha estado ahí haciendo como una minijira en todo, en cuanto bar y club de comedia. Cuanto open mic. Cuanto open mic, ay, ya se me ha estado yendo ahí como loco a presentarse. Ha estado en varios lugares, muchos muy bonitos. Entonces, un saludo para Josué, que igual no va a escuchar esto, porque anda en otra, se anda jugando de mexicano. Anda comiendo tacos. Anda comiendo taquitos al pastor. Bueno, yo comí taquitos al pastor el viernes, después del show del TEC. ¿A dónde? Ya de regreso por Curriabat. Pero al pastor, al pastor, al chile. Pastor, pastor, sí, sí, así, que venía el tucote y que lo cortan ahí mismo y me hacen el taquito con tortilla de trigo. Mira qué rico. Con piñita. Uy, sí. Qué bueno, ma, eh. Un antojo que me tenía tacos al pastor para celebrar después del show del TEC. Y también un saludo para los chicos de Conrad, Conrad Group. Conrad Group. Conrad Group, sí. Que estuvimos, bueno, no estuvimos, sino que nos conectamos. Eso fue el jueves, ¿no? ¿El jueves? El jueves. Este jueves pasado que hicimos un show y no te lo vas a, bueno, usted se lo va a creer porque usted estaba ahí, pero usted no se lo va a creer. O sea, era de temática de sexo. Conrad ya no se había contratado. Y le escuadró, pero ahí obviamente como es online y todo el tema de que es, por ejemplo, uno se cuida de lo que dice. Bueno, a estas horas no, pero uno se cuida porque tal vez Arturo está en el brete, tal vez, qué sé yo, Caterin tiene a un chiquito pequeñito sentado ahí atrás, escuchando, Noy tiene a la mamá. Ah, no, eso sí pasó, mira, sí. Pero Noy tiene a la mamá. Fio tiene la vaquita. Exacto. Fio tiene la vaquita. Entonces uno piensa que hay que tener cuidado con lo que se dice, ¿verdad? Después de aquel lamentable suceso en el cual hubo una confusión sobre qué tipo de contenido había que tirarse porque nadie, alguien no supo leer bien en el chat cuando se decía. Es que fue muy curioso porque el Conrad nos contrata con esa temática de sexo y antes, o sea, exactamente, unos, unos. Justo el anterior, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué? ¿Dos semanas antes? Dos, tres semanas, sí. Dos semanas antes nosotros empezamos a, pues tenemos material. Este maje tenía un material, bueno, yo también tengo material. El material mío es como un poco más doble sentido. El material que tiene este maje es como sexoso, pero tampoco es como explícito, pero sí es, sí es para gente grande, ¿entienden? Es sexy. No es familiar, no es familiar. Ese es el punto. Y entonces nosotros nos vamos de, nos vamos en el ride de lo que tenemos, porque aquí es lo que tenemos. Y de repente, y además la primera parte de mi presentación, la primera parte de mi presentación es totalmente limpia. Y la segunda parte de mi presentación sí ya se pone más vulgar zona. Entonces yo lo primero que hice fue, o sea, yo tiré la vara y como en el camino, empezaron a reclamar, o sea, porque yo ya tuve que acelerar el paso, ya empecé a tirar la vara rápido y uno estaba leyendo el chat y ya todo el mundo empezó a decir, ay, empecé a ver esto con mis hijos, vi, estoy viendo esto con mi sobrino y la muchacha que organizó. Ay, disculpen, disculpen, yo, yo pensé que esto era para toda la familia. Claro, yo ya leí eso después de que ya me había presentado. En ese momento nos mandan la notificación de que no tiremos contenido sexual y este, o sea, contenido sexual, ¿verdad? Pero ya, ya, ya eso significa que no hay que, no se puede decir nada. No, nada, nada, o sea, ni siquiera decir uy. Exactamente, es que es contenido para, es cepillín, de cepillín para abajo. Por mucho, ¿verdad? Y la pipí, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. Ya es Barney, o sea, cuando ya nos dicen eso, ya es Barney, ya tenemos que convertirnos en Barney, sacar los títeres ahí. A mí lo que me imputa es que nunca asuma la responsabilidad la persona de Recursos Humanos que hizo la contratación. Sí, lo peor es decir, entonces, yo pensé que era familiar, yo pensé que era familiar. ¿Cómo va a ser familiar, madre? Es por internet. No hay contenidos familiares por internet, madre. Yo creo que alguien hace una búsqueda de Pablo Pérez y Javier Medina y se va a encontrar lo primero, un podcast que se llama La Fucking Paja Nocturna, madre. Ajá, 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 ajá. Además, de que si ponen el nombre de uno, el nombre de lo que sea, probablemente los primeros cinco resultados sean más o menos, el sexto resultado siempre es porno. Porque ya todo es porno. Entonces, ya solo por ser internet, ya tenemos el inconveniente de que los contenidos no son para toda la familia. Un show de stand-up comedy de estos, si usted tiene a sus chamacos y a Tita, ahí atrás, es su culpa, no culpa de uno. Yo no puedo decirle a todos que activen la cámara para ver quién está presente. Entonces, ocurrió toda una vara, una discusión, sumado a un error de logística en cuanto a productores que no preguntaron lo suficiente sobre qué se debía y qué no se debía decir. Sumado a que durante el show, cuando ya estoy yo actuando por un chat privado, nada más me ponen que porfa, más, no, más sexo. No, coma, más sexo. A lo que yo interpreto, ah, mira, están pidiendo que la vara sea más cochina. Entonces yo, a lo que traía, le empiezo a agregar más condimento al hijo de puta show, sin prestar atención que en el chat público de todos los participantes del show, en este caso el público, decían, yo ya me salí, estaba aquí con mis hijos, dice un maya payaso, y la otra pidiendo disculpas, la de Recursos Humanos, ay, disculpen, de verdad, de corazón les pido disculpas. Entonces yo ahí me di cuenta que ya todo estaba acabado. Entonces como ya todo estaba acabado, pensé. Incendiemos el lugar. Si aquí ya esto ya se fue a la mierda, ándate con honor. Es como la chiquita que... Mínimo vamos a hacer reír a esta gente. Es como en Little Miss Sunshine, cuando la chiquita termina arruinando todo y el abuelo se le une para cagarse en todo de una vez en el concurso de belleza infantil, ¿verdad? Si ya esto ya está cagado, ya está todo el mundo harto, tiremos la vara más sexosa que me queda para al menos dejar contentas a las dos, tres personas que sí les va a gustar. Exactamente. Entonces eso es lo que dicen. Y lo irónico de todo es que tres semanas después nos dicen que esta otra empresa, Conrad, que ya no se había contratado antes, que habían quedado muy contentos, quieren una vara, pero 100% temática sexosa, porque es una empresa pequeña. O sea, Conrad es internacional, pero en Costa Rica hay como un grupo de 12, al menos en un departamento, son 12, 13 personas del departamento de desarrollo de software. Y esos son los que querían la vara bien cochina. Más o menos como uno... Yo me sentí como emprendedora de OnlyFans, ¿verdad? Que nos pagan para crear contenido de sexo. La paja nocturna, no damos gracia. Apenas entretenemos. Pero ¿cómo acompañamos? Vámonos a la carta de hoy. Ese soy yo enojado. O sea, ya le digo cómo se puede enojar. ¡Enojense ya! Ya. Cartas a la paja. Recuerden, ya una vez reactivado de nuevo el correo electrónico info arroba lapajanocturna.com donde usted puede no solamente enviar sus preguntas, consultas o cartas, contándonos alguna experiencia, reflexión, comentario, sugerencia, crítica, que nos quiera hacer para bromear sobre el mundo y para que se las comentemos. La carta de hoy, que no es carta, de hecho venía como más comentario de YouTube, así que es como comentario de YouTube a la paja, viene de Paola, que es un seudónimo, realmente no se llama Paola, su nombre, bueno, no diré, yo sí sé cómo se llama, pero nos ha pedido que la mantengamos en el anonimato. Y está el post ahí en YouTube. Sí, pero es que lo escribió desde un usuario que no tiene el nombre. En YouTube hay montañas de cuentas que no tienen el nombre verdadero, exacto. Entonces ella nos ha pedido que se le hable desde Paola, como Paola. Ok, está bien. Dice, la vez pasada me encontré un kamasutra y me puse a leerlo y descubrí la posición de la vaca echada. O sea, hay una posición de kamasutra que se llama la vaca echada. Yo no la conozco, yo no la conozco. No, yo tampoco. La vaca echada. La vaca echada. Es que la vaca ordeñando está paradita, ¿no? Está bueno, está... O sea, el echado, que ni siquiera es echado, es sentado, es el que ordeña. Que está sentado en un banquín. ¿Cómo se echa una vaca? De costado, se echa como con las patitas así. O es así como cuclillas, pero de cuatro... Como cuclillas, sí. Está raro. En un árbol, debajo de un árbol. ¿Cómo se echa una vaca? O sea, nos responde Loller 400 con una pistola. ¡Susun! ¡Alec! ¡Tusun! ¡Qué putas! Sí, Alec. Bueno, vaca echada. Entonces, dice... Yo soy una madre tetona. Lo dice Paula. No yo. Entonces, si me pongo en esa posición, fijo mi ordeña. ¡Oh, Dios! Pero no. ¡Qué putas! Lo de la vaca echada es real. Yo creo que este sí va a ser... Este es el contenido exclusivo. De no sé. Ok, hagamos algo, madre. No, pues estoy leyendo textuales. Ok, por eso. Pero yo creo que... Yo no creo que se ponga... Yo no creo que se ponga más tranquila. Lo más probable es que se va a poner peor. Suave, falta otro párrafo. Esto, lo de la vaca es real. Me pareció curioso porque en mi mente es la típica posición de cuatro. Entonces, sí es así como... Yo creo que es como de cuatro, pero en lugar de sosteniéndose con las manitas, sí es como más con los codos. Un poquito más echada, ¿verdad? Porque si no, sería perrito. Sí. Si es así, es perrito. Si es así con codos, es vaca echada. Sí, es que me parece que a mí el kamasutra me parece que puede ser que no haya como posición de perrito. El kamasutra para mí es una broma de mal gusto que alguien hizo. Se inventó un poco de posiciones para ver cuánta gente se puede lesionar. Que un poco de hindús inventaron ahí. Sí, sí. Además de que... Indios, se dice indios. Además de que vaca echada, no entiendo, porque las vacas en tuya no son sagradas ahí, ¿no? Sí, exactamente. No es como que en India se... ¿Quién quiere tener sexo con una vaca? Exactamente. Es que en India se van a estar follando a las vacas. No, si no, no son sagradas. Bueno, tal vez es por eso es que son sagradas. Porque son una buena experiencia. O puede ser que, digamos, si la vaca está ahí tranquila, no pasa nada. Pero nomás la vaca se echa, ma. ¡Ah! ¡Pum! La garganta y se la... Seguro el canon religioso dice, si la vaca está de pie... Es sagrada. Y despierta esa grada. Pero sí se echa. Sí se echa. ¿Verdad? Esa es otra cosa. Ya nos echamos al público de la India en contra. Si esta vara se la traducen a Bollywood, ya nos fuimos para la mierda todos. ¿Verdad? Sí, ok. Madre, qué bueno una película Bollywood de la plaja... De la plaja nocturna. De la plaja. Ah, yo pensé que la vaca echada... ¿Va a tener eso? No, porque la vaca echada seguro es película de la India, pero porno. Está en el Cinema 2000 de la India, ¿no? Sí. Bueno. Ok. No conocía la vaca echada, pero hasta ahora la descubro. O sea, ella nos escribió cuando hizo la posición. O sea, yo me la imagino que estaba en la posición y agarró el teléfono y nos mandó el mensaje. Fue como salirse del clóset de las tetonas. El clóset de las tetonas. Oh, Dios. Pero de todos modos decirle a la mae, póngase como vaca echada, no es lo más erótico y halagador. Prefiero mil veces que me digan, póngase de cuatro perras a que me digan, libre, ubres al piso, vaca. ¿Qué pasa? Qué vulgar que es, por Dios. Qué mae más vulgar. Y ya eso es el final. Oiga, pero... Eso es todo. A ver, a ver. Prefiero mil veces que me digan, póngase de cuatro perras a que me digan, ubres al piso, vaca. Sí, mae. Sí, 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 sí. Aunque ubres al piso, vaca, es como menos... No, es que la misma vara, mae. Sí, 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 entiendo, entiendo. Sí, el otro es como más... De cuatro perras es distinto a ubres al piso, vaca, o de cuclillas, vaca. O sea, no es como muy bonito que digamos, si ciertamente... Lo que yo no entiendo es por qué fue como salirse del clóset de las tetonas. ¿Qué fue como salirse del clóset de las tetonas? No sé a qué se refiere con salirse del clóset de las tetonas. Ahí sí le quedó mal. No sé si tendrá que ver con el hecho de que... No, no entiendo, o sea... Porque salirse del clóset de las tetonas es no aceptarse como tal. Y salir del clóset es decir, ¡Ey, mírenlas! Creo. Dice, yo la vi y pensé, hace mucho tiempo hago de vaca echada, pero hasta ahora lo descubro. ¿Fue como salirse del clóset de las tetonas? Fue como salirse del clóset de las tetonas. Ah, ok, ok, ok. O sea, descubrió la vaca echada. Sí, sí, sí. Es que ya lo que dice es que ya sea una posición que es muy similar a la vaca echada, pero sin saber qué le decían la vaca echada. Sí, sí, sí. O sea, ya aplicaba la vaca echada desde antes. Que deja de... O sea, yo digo la vaca echada varias veces y sigue sin sonarme erótico para nada. No, 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 no. Me suena a misa del gallo. Sí, 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 sí. ¿Verdad? La vaca, el buey, el pesebre. Sí, sí, como que la vaca no es como un buen libro para una posición de amatoria. No. O sea, no es un animal para posición amatoria. No, para ordeñar, sí. Digamos que sea como cisne algo. Sí, es como el... El pavorreal bla. El pavorreal, el cisne, ¿no? Exactamente. La perra o de diente. Un mamífero ahí bonito. La tigresa bla. La tigresa de oriente. De oriente. La tigresa de diente sí es poco erótico. Pero vaca echada, sí. Vaca echada suena. Digamosle a Paola, entonces, que felicidades por esa nueva experiencia, que no era nueva, y esperemos que pueda en el futuro dominar esa oposición y que si ella tiene la opción de irse a la India, actualice con la base de datos de allá. No sé si habrá algún bibliotecario o alguna persona como intelectual que maneja ahí los antiguos papiros del Kamasutra y que los pueden actualizar conforme va pasando. Así como el diccionario de la Real Academia, ¿no? Que lo actualizan. Debería haber un diccionario de posiciones sexuales bibliotecaria. Bibliotecaria aquí. La que este es bibliotecaria. Ah, sí, sí. Sí, es que yo pensé bibliotecaria aquí, de que hay bibliotecarias aquí en el país. Sí, yo pensaba que bibliotecaria aquí era una posición del Kamasutra y que no la conocíamos. Ajá, yo me quedé, bibliotecaria aquí, ¿cómo es la vara? Pongo unos libros y te apoyas sobre los libros, los codos en los libros, las rodillas en los libros. Y lo más importante, guardar silencio. La posición del bibliotecario es súper callada. Sí, sí, súper callada. Súper callada porque distraes a todos los que están a la par viendo. La Paja Nocturna. Somos un podcast que ama a sus fans. No somos como Josimar. Sáquenme, mami, vaya a duerma. No salga de su casa, quédese en su casa. Y si salga, ojalá que le agarre el coronavirus, por idiota. Ya, ya, ya hace un buen rato. La Paja Pregunta. Pregunta, 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 pregunta. ¿Viste que nos copió Importadora Monge y nuestra forma de cantar cumpleaños en su eslogan? Bueno, ya, 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 yo ya estoy curado. Yo ya sé que acá esta vara es un semillero para gente creativa de publicidad, está escuchando, Teletica está viendo y escuchando, TEDEMAS está viendo, el 95% de los podcasts de Comedia Nacional están viendo qué hacemos y qué no hacemos para copiarlo o hacerlo como un mes después. Yo ya sé, yo ya estoy curado. Yo ya estoy en paz así con el cosmos, así como un Evil, Evil, bueno, este. Evil Medina. Evil Bob Ross Medina. Evil Bob. Bob a Ross. Dice Jeremy Davis que nos, que nos, este, nos estaba acompañando y escucha la Paja desde, ¿dónde era? Florida. No, Miami. Ah, el, 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 el gringo de, de, de Miami no está. No está hoy, hoy no está, creo. No sé, bueno. Dice, más es pura vida, saludos de, de Miami. Miami, mi compa, me recomendó la Paja y ya voy por el episodio 37. Me tiro dos o tres episodios al día y me fijé que el último fue en junio 4. Sé que me falta un pichorrobazo, un picharra, chipa, picha, picharrobazo. Ah, picharrobazo, es un pajarito, es un pajarito mexicano. Un picharrobazo, pero me preocupa quedarme sin Paja y no quiero escuchar los últimos episodios para no hacer spoiler. No sé si aún hacen paja, hacen la paja pregunta, 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 pero les tengo una y viejita. Creo que en el episodio 32, Pérez dice que el 93% del agua del mundo es bendita. Si ese es el caso, el agua de la Fuente de la Hispanidad ha bendecido miles de culos o ha lavado tantos culos que es demasiado sucia y pertenece al 7% de que no es bendita. Esa es la pregunta. Entonces, al final lleva un signo de pregunta. Que viva la paja. Hashtag que viva la paja. May, ok, una pregunta. En el episodio 32, May, ¿qué tan lejos estamos del episodio 32? ¿Estamos en el ciento o qué? En el episodio 32 estamos casi que cerca de 100 episodios. Estamos en el 131, May, eso fue hace 100 episodios atrás. Exactamente. Eso significa que... Yo recuerdo vagamente el asunto de la discusión de el agua bendita. No era algo de una... Yo creo que era una pregunta sobre... Si alguien bendecía el agua... Exacto, que se bendecía el agua... Que bendecía toda el agua del océano, toda el agua que agarraba un río, lo bendecía. Y el río estaba conectado con todas las fuentes de agua del mundo, Entonces bendecía toda el agua de... ¿Cuánta agua bendecía? ¿Cuánto era el poder de bendición de un obispo sacerdote? Es que eso era jurisdicción, acuérdate lo del mar más... Cuando en la escuela uno le explicaban el mar territorial y mar patrimonial. Entonces la cantidad de agua que un sacerdote puede bendecir Llega hasta ciertos... Yo creo que son como máximo 500 metros más o menos de agua que puede bendecir en una costa. Por su parroquia. Por el... Sí, normalmente... De hecho ya si estamos hablando de país debería ser la arquidiócesis. El agua es un tema delicado porque es como la bendicionidad. Ajá. La bendicionidad... Es que es distinto a bendita. Es como la bendición... Es la cualidad de bendecir. Sí. Es como la licencia que se tiene... La licencia que se tiene una autoridad eclesiástica para bendecir todo el agua. Pero la pregunta de Jeremy era que si el 93% es bendita. Sí. De toda. Lo cual es muy raro que tengamos un 7% que no es bendita. Ese 7% ¿para qué se usa? Para los baños. No. Yo no recuerdo haber dicho que el 93% del agua del mundo es bendita. Porque la han bendecido. No sé. La fuente de la hispanidad ha bendecido miles de culos o ha lavado tantos culos que es demasiado sucio y pertenece al 7%. Podría ser de que hay una... Es que ahí sería meterse en los archivos más oscuros del arquidiócesis de San José. Y ver si efectivamente tienen completamente alienada y excomulgada el agua de la fuente de la hispanidad. Que no me extrañaría porque es una agua de pecado. Todo el pecado cuando se va a hacer en el país se hace en la fuente de la hispanidad. Ahora, el agua de la fuente de la hispanidad... O sea, esto solo es una pregunta, digamos. Si usted llega y bendice el agua de la fuente de la hispanidad, ¿cuánto tiempo ese agua queda bendecida ahí antes de ser reemplazada por otra agua? Porque es una fuente donde el agua corre. Sí, pero acuérdate que la agarran de abajo y vuelve a subir y vuelve a caer. O sea, esa misma agua está... Esa misma se mantiene un buen rato. No es como jodí agua. Los filtros de bacterias y los filtros de agua en general, porque el agua es limpia, no le quitarán un toque a la bendición. Probablemente los filtros están dejando un poquitito la bendición poco a poco. Porque, digamos, la fuerza de Star Wars eran como unos microorganismos. Los midichlorians. Midichlorians de Star Wars era lo que hacía la fuerza. Entonces, digamos, Star Trek Riven decía un poco de agua en Star Wars con la fuerza. Lo que hacía era que le echaba un poco de midichlorianos. Le echaba los midichlorianitos. Y cuando lo pasa por un filtro de bacterias y microorganismos, se lleva a los midichlorianos, el agua queda limpia sin fuerza. Entonces, lo que habría que mirar es el fenómeno de la bendición del agua. Habría que mirar si implica, no sé, la sangre de Cristo. Yo siempre he tenido mis dudas sobre qué pasa si yo hiervo el agua. Bendita. El agua bendita si uno la hierve. Ya involucra, ya como Dave. Nos han dicho que el agua le quita el cólera. ¿Te acuerdas cuando estábamos con la epidemia del cólera? Había que hervir el agua, echarle cloro. Yo siempre he pensado, ¿qué pasa con el agua bendita cuando le echamos cloro, la hervimos? Porque le estamos alterando tanto. ¿Qué pasa si tengo una gran olla con agua hirviendo y dejo que hierva toda? Sí. Todo el vapor se me quedó en la cocina. ¿Significa que la cocina está bendita? Porque se impregnó el vapor en todo el cielo raso, las paredes. Es correcto. Los otros muebles. La bendición del agua es molecular. Digamos, la bendición aplica a nivel molecular o aplica a nivel atómico. Hay muchos misterios. Porque, digamos, si usted, por ejemplo, bendice el agua, entonces cada molécula de agua queda bendecida o cada átomo de hidrógeno, oxígeno, queda bendecido. Sí, pero el problema es que dice que es agua bendita, no es hidrógeno bendito. Es cierto. El agua es H2O. O sea, digamos, si Satanás quisiera desbendecir el agua, tendría que agarrar y estar separando los átomos de hidrógeno y oxígeno. Exacto. Y de ahí viene el asunto de que la ciencia es de Satanás. Ven, ahí está. Ok, ok. Ahí está. Ya, por dicha, para darle un cierre a esta mierda, ¿no? Sí, sí. Porque yo no sabía ya cómo putas cerrarlo. Ya estuvo, ya estuvo. Envía tus preguntas profundas y existenciales a info arrobalapajanocturna.com o por medio de mensaje privado a nuestro Facebook y o Twitter arrobalapajanocturna y te ayudaremos a saber a quién no preguntar nunca más. Para informarles que para el próximo domingo, domingo 31 de octubre. ¿Quieres el sonido? El domingo 31 de octubre nos toca. Por eso quería hacer el sonido. Porque tenemos el especial de Halloween. Oiga, pero ¿qué es esto tan maravilloso? ¿Qué belleza? Especial de Halloween. Vamos a usar el mismo del año pasado. No, estos son machotes. Estaba como tratando de... Pero deberíamos usar el mismo del año pasado, madre. Sí. Bueno, es que Melvin sigue de noticia, ¿verdad? Imagínate que hace un año era noticia por las croquetas de pescado. Ajá. Y para este año, pues es noticia, pues por seguir vivo. Sí, 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 sí. Entonces yo diría que si vamos a hablar de un zombi, el mejor zombi tiene que dedicársele a Melvin. Má, que he dicho que no se murió, má. Pensándolo bien, má. Que he dicho que no se murió, má. Sí, ¿vos crees? Claro, así nos podemos burlar, má. Si se hubiera muerto, ahí estaría todo el mundo reclamando, má. Sí, probablemente algún cancelador saldría diciendo, ¿cómo es posible que se burlen de alguien que murió? Cuando el video es de hace un año. Porque nunca se fijan en la puta fecha de emisión. Pero... Má, yo nada más me voy a poner un antifaz, má. Yo no me voy a maquillar la que es lo cico, má. Yo no sé, yo quiero ser John Wish. Ok, tírese John Wish. Yo creo que por mucho necesito nada más el maquillaje de la cara, ¿no? Bueno, ahí sí me sugieren algo para hacer este... algo. Sí. Yo lo... Domingo 31 de octubre, 7pm igual, por la misma hora, por este mismo canal, Cadena Hermana, vía Zoom. Un especial de Halloween. La información va a estar a partir ya del lunes en lapajanocturna.com slash eventos, así como el formulario para que puedan de una vez dar sus datitos, entrar y asegurarse su espacio y reservar su espacio así. Y apúrense porque esto se va a saturar peor que lo de las entradas al concierto de golpe. Es correcto. Y manden sus historias de terror de un párrafo, por favor. Y las leemos aquí en Cartas a la Paja. Mánden sus historias de terror de un párrafo de cosas que les hayan ocurrido. Como, por ejemplo, que hayan sido así como horribles de terror para empezar a burlarnos de esas cosas. Varias cosas de terror. Hay historias de terror, de romances de terror. Exactamente. Idas de terror al vacunatorio. Es correcto. Idas de terror al sitio de trabajo. Reuniones de domingos en el trabajo, como Arturo. Tantas cosas que pueden pasar, ¿verdad? Bueno, y vamos a... Exactamente. Así que si tienen historias de una vez preparadas, vamos a darle principal énfasis a los que estén en vivo el próximo domingo. Los que estén en vivo con nosotros. Les damos la palabra, los dejamos que escriban y le hagan copy-paste a su anécdota desde el chat. Así que eso va a ser prioridad para los que estén. Obviamente también los que quieran participar en el transcurso de la semana escribiendo a info arroba la paja nocturna punto com pueden hacerlo. Recuerden que estamos también siempre listos y atentos a cualquier ayudita que nos quieran dar desde cualquier momento. La contribución voluntaria, completamente voluntaria al 86428569 para cubrir cualquier gasto de producción propio de alguien que trabaja gratis aquí. Y ese fue el programa de hoy, damas y caballeros. Ha sido un placer que nos acompañen. Muchísimas gracias. Ahí está don Jorge, don Jorge con el perro salchicha. ¡Un perro! ¡Un perro! Sí, porque si no se le siente. ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Salchicha! ¡Como un señor! ¡Qué guapo está! ¡Como un señor! ¡En chor! Saludo a don Jorge. Don Jorge se cortó la... ¿Cómo se llama? Se cortó la barba, ¿verdad? La virulilla. Es para no parecerse a Rodrigo Chávez. ¿En serio? Sí, porque ya esa barbita que se tiene... De por sí yo esa barba... Don Jorge se va a disfrazar la otra semana de... Otra vez de Gardel, madre. Se decidirá a ser de Gardel otra vez. Se va a disfrazar de Carlos Gardel, don Jorge. Es válido. Es válido. Nadie se acuerda. El año pasado, como no hubo fiesta de Halloween, es válido volverlo a hacer este año. ¿El año pasado no hubo? ¿No fue el año pasado que no hubo? Sí tuvimos, pero nadie tuvo fiestas porque pandemia. Ajá. Hay que estar guardados. Sí. Ajá, ajá. Entonces yo diría que si se puede hacer algo este año, que lo hagan pero bien portados, pero repitiendo el disfraz del año pasado. Bueno, este... Y ya. Eso fue La Paja Nocturna, gente. Muchísimas gracias. Ustedes son el mejor público del todo el maldito estúpido universo conocido. Y antes de irnos... Y antes de irnos... Programa de... Celebremos... El universo mundial. Y le ganamos al reloj de hoy. Le ganamos a los problemas técnicos. Y oremos por los verdaderos santos, santas, santes que nos han hecho posible el programa de hoy. Hoy... Odio esta sección... Camiseta. Pero no se llama maricón. Edita. Marricón. Estaban muteados. Ah, no, no estaban muteados. No. Yo no los muteé. Estaban sin timing o estaban haciendo una protesta, una de dos. Bueno, el punto es que... San Aarón Carvajal. Ya empezó a comerse su primer tamal. San Marlon Daniel Rodríguez Obrosco. En cuarentena no se portó bien, yo lo conozco. Beata Anderson Hoy. Ya es demasiado. Ruega por nosotros. Santa Caterin Rodríguez. Si pica, sí que... Mándeselo directo, no lo ligues. Santa Natalia Landa Verde. Esta se come... El helado... Y lo muerde. San David Villegas. Este pide una boca mientras llegas. Santa Gretel Zulema León Conejo. Estaba hacer tamales con pellejo. Beata Ramírez Fío. Esta come pollo, pero no... Que no haga pio pio. San Tese de González André Amador. Dios pasan comiendo solo amor. Beata Cruz Bertalía. Esa le encanta. Comer sandía. San Eliud Araya. San Eliud Araya. Se toma fresco en Pitaya. Amén. Amén. Oguau. Hermanos. Esta fue la paja nocturna, gente. Muchísimas gracias por... haber estado aquí. Muchas gracias a la gente que nos acompaña. en diferido. En diferido. Y recuerden que estamos aquí todos los domingos a las 7 de la noche para que apoyen el proyecto. Yo soy Pablo Pérez. Nos vemos la próxima semana. Y yo fui Javier Medina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en el especial de Halloween. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau.